Teniendo clara la misión, salir de esta prisión, hacer lo que quiero, seguir la condición Mejor reo o escapar como niño, usando el poder del fluido, entrando en cada oído Gente muerta por las calles de la ciudad, los absorbe la oscuridad El sufragio con ganas de matar la necesidad, o a quien la creó, cual es la verdad, no hay deidad Hay que ver fuera, cuando se observa con el ser, está la dualidad Somos lo contrario de debilidad, los que dañamos la credibilidad De los que manejan el rebaño, a su antojo, desde antaño, produciendo más que daños Los dueños del mundo, los creadores del dinero, de la revolución, de la división de masas Corre por tu vida antes de que corras sangre Corre por tu vida Que van a cubrir Monarquías malditas infectan el planeta Sin ser un profeta desacta o retornarán el ciclo Dueño del todo imperio de armas Cuando contradictorio ha visto iglesias vendiendo la religión Creadores del pecado, mujer no eres tu ramera Solo lo dice una biblia copiando distintas culturas Absurdo blazón para fiscales Policías matan ejército, bombardean niños Droga y violencia financiada por el Estado Se abren más peajes que oportunidades Universidades casi imposibles de pagar Aunque no tengo nada, aprendo un poco Pobreza aumenta, desplazamientos borsados Destrucción ambiental, tética, tierra, llora, sangre Rebuscadores del centavo Hay más que plata en esas tierras Comida, tranquilidad